Uff, ok, les, les platico, estoy un poco nervioso, estoy preocupado Porque si bien recuerdan en el último video en el que me vestí de una tropa que fue la bruja nocturna Dije que si llegábamos a 600 mil likes me iba a pintar el cabello Perro, muéstranos la repetición por favor Es que no, no creo que pasemos los 600 mil likes, es más, si los pasamos me pinto el cabello de verde otra vez en vacaciones Así que no, no creo que lo pasemos O si, y si, llegamos a 600 mil likes Bueno ya, ya hablando en serio, estoy preocupado porque en este momento en un par de minutos me voy a empezar a pintar el cabello Los que lleven más tiempo en el canal sabrán que hace un año lo tuve de color verde Y fue un poco difícil porque a algunos les gustó y a otros no y me criticaba, me decían que era un duende Pero ya, llegó la hora de pagar, yo siempre cumplo, así que me voy a pintar mi hermoso cabello Listo, ya he cumplido la apuesta, ya me han pintado el cabello Por favor, les pido que no se burlen, no me hagan bullying Aquí está mi nuevo cabello A ver, no me quedó tan mal Otra vez me parezco a Hulk Y hasta estamos igual de fuertes Bueno, no, no tanto Bueno, ya nos iremos acostumbrando Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa cuando le dan like a los videos Pero por lo mientras vamos a pasar al video de hoy Porque como ustedes saben, el dinero que gano en YouTube a veces lo suelo gastar en tonterías La semana pasada les mostré estas gafas que me compré La verdad no sirven de nada Pero tienen estilo, imagina que vas por la calle, empieza a llover, tú sacas tus gafas, pones tus limpia parabrisas Y vas a ser el más guapo de toda la ciudad También les mostré los mini confetis que me compré Que la verdad ya me traumé con ellos, a cada rato los estoy reventando Otra vez a limpiar Y esta semana compré otras tonterías que ni voy a ocupar Pero bueno, se las voy a enseñar Una es esta cosa Que yo pensaba que hacía ruido cuando soplabas Pero no, simplemente hace esto Si, solamente hace eso También compré estas manitas que yo pensé que eran dos y con ellas aplaudías Pero no, simplemente sirve para hacer esto Y por cierto, rápidamente les comento que si yo fuera a ustedes veía el video completo Porque les tengo una sorpresa muy especial Pero bueno, continuemos Pero bueno, esta semana aparte de comprar estas cosas que no sirven de nada También compré algo que me gustó muchísimo Y son unas figuras de Clash Royale Pero no son cualquier figura de Clash Royale Son las figuras oficiales, figuras originales de la página de Supercell Que si bien recordarán, ahí compré este Baby Dragon Y también el P.K.A. de oro Miren, aquí están todas las cajitas Pero en este video no solamente les voy a enseñar estas figuras No, 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 no También compré otras figuras que son la versión pirata La versión copia, la versión chafa Y antes de continuar de enseñarles las figuras Tengo que decirles que no significa que una sea mejor que otras Obviamente unas son más baratas, otras más caras Mayor calidad, menos calidad Créanme que unas son más divertidas que otras O algunas nos sirven para jugar y otras no Este video es más informativo Y tú tienes la última opinión Pero tenía muchas ganas de hacer este video Porque créanme que está muy gracioso Las figuras originales están perfectas Las caras de los dibujos están exactamente hechas Y la de las figuras copia están todas deformes En serio, casi, casi tiene un ojo acá y otro en la boca Es en serio, no me crees, no me crees Vamos a empezar Vamos a empezar a comprarlas de menor a mayor Y vamos a empezar con el P.E.K.K.A Miren, esta es la caja del P.E.K.K.A Original, de la figura original Miren ahí que bonito el P.E.K.K.A Aquí muy minimalista, muy elegante la caja negra Y por otro lado, aquí tengo la caja de la copia de la figura Créanme que yo no rompí la caja Así me llegó En serio, viene destrozada Pero bueno, la figura viene bien Y vamos a empezar a comprarlas Vamos a empezar con lo chistoso Porque como pueden ver, P.E.K.K.A Se escribe con doble K Así viene en el juego, así viene en todas partes Pero a la versión copia no le importó Ellos quisieron poner P.E.K.A Con una sola K Es que en serio, ya empezamos mal Es que como escribes en la caja de tu figura El nombre de la tropa mal escrito Con una falta de autografía Se podría decir P.E.K.A Con una sola K Wow Y vamos a abrirlas Vamos a empezar abriéndolas Aquí la sacamos Vamos a verla por primera vez Se me cayó Ok, pongo esto por aquí Y aquí está la figura Veanla Está perfectamente hecha Miren, ahí está la cara Con los ojos grandecitos Las picosas Ay, se pican En serio Esto parece en agujas En serio Esto no es para niños Esto está muy filoso Y aquí con su espadita Está en el césped Como si estuviera en Clash Royale Toda su armadura Y ahora vamos a abrir la versión copia Ok, toda la caca destrozada Pero no me importa Me importa la figura Y aquí tenemos la primera comparación Como pueden ver Los cuernos de la figura copia Están enormes En serio ¿Qué son estas cosotas? Parece un toro Y aparte el P.E.K.A original El P.E.K.A de juego Simplemente tiene una espada Así que alguien me puede explicar Por qué a la copia Le pusieron dos espadas Y miren la panza del P.E.K.A copia Parece que está embarazado Pero oigan Está muy bien las dos Me gustaron Vamos a pasar a la siguiente Pasamos con esta Con una de mis cartas favoritas Que es la arquera Y miren Está súper chiquita Parece un bebé Vean lo bonita que está En serio Está súper chiquita Está súper bien hecha Con su arquito Ahí su vestidito Su cabello rosa Por eso me gusta esta carta Porque ella también se pinta el cabello Como yo Y ahora pasamos por la arquera copia La arquera no original Y vean Vean el tamaño De la copia Y de la original Pero les tengo que decir Que en esta no hay mucha diferencia Ya que esta es de Clash of Clans Y esta es de Clash Royale Las dos están muy bien hechas Me gustaron Pero ya Basta Vamos con lo fuerte Vamos con las figuras Que más tienen diferencia Con las que más Dan risa Así que espero que estén listos Vamos a pasar con el príncipe Primero sacamos El príncipe original Wow 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 Vean esta hermosura Vean que cara tan sexy Vean el caballito O el pony O lo que sea Y super bien peinado Hola nena Como estas Quisiera ser mi princesa Esta excelente En serio Yo creo que es de mis favoritas Y ahora vamos Con el príncipe copia Para empezar Este viene por partes Aquí se los presento Miren Esa cara De depravado De violador Su cegas enorme Su bigote Que esta a la mitad Y espero que estén listos Porque se le puede quitar El casco Y créanme Que esta Muy Calvo Que es eso Vean el príncipe Sin casco Nunca me esperaba Algo así Después Este brazo Esta como que al revés Yo creo que debería estar Como que volteado Y se le puede quitar La espada Miren Esto aquí esta Su espadita Y aparte Aquí tenemos A su caballito Entonces ya llega Con el príncipe calvo Se sube Y ya puede ir A dar un paseo No te caigas Por favor Yo no digo más Ustedes juzguenlos Aquí los tienen Los dos guapetones Pero si tengo que reconocer Algo que tiene El príncipe copia Y el original No Lo crean o no Este tiene lucecitas Miren La apretamos En medio Y bien Ahí prende su pecho Por atrás Están más lucecitas Y así ya puede ir De antro En la noche A bailar Vamos a bailar Algo que esta perrón Que toda la gente Brinca de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Siguiente tropa De Clash Royale Y este va a ser El montapuercos A ver Esto esta muy gracioso Porque los dos No son originales Los dos son una copia Pero lo que si es cierto Es que este Esta mejor que este Este ya se los había mostrado En un video La verdad es que me gusta mucho El puerquesito Esta muy bien hecho La cara de este montapuerco Esta horrible Pero bueno No lo vamos a juzgar Yo también estoy feo Pero mi mamá me dice Que estoy guapo Ya se me quita Pero ahora miren A este montapuercos Que este también Tiene dos partes Tiene su puerquito aparte Miren ahí esta muy rosadito Con sus cuernitos Esta muy bonito Y ahí esta su trasero A este se le puede quitar El mazo Entonces esta más divertido Y lo crean o no También enciende Me lo doy ahí en medio Y prende las lucecitas Este prende más Imaginenlos en la noche Bailando una canción romántica Y ahora pasamos Con el mago Este es el original Hecho por Supercell También este tiene la cara Muy sexy Tiene el fuego Ahí transparente Se ve impresionante Miren esa porte Esa barba Igualita como la que a mi me sale Y aquí tenemos Al mago copia Ya se que es un mago de hielo Pero se equivocaron Yo les pedí un mago azul Y me mandaron este Pero miren esa cara Parece que tiene 90 años El pobre mago Y también es calvo Se le quita el casquito Y también se puede encender Miren este enciende muy chido Ahí los tiene Nada más compárenlos Si hay una mujer Viendo este video Quiero que me diga Cual sería su novio Y el de la barba Y la mirada sexy O este viejo depravado De 90 años Y bueno Esto es lo que les quería enseñar Comprar estas figuras Que se me hicieron muy graciosas Repito No está mal Si tienes unas o otras De hecho Con lo que me costó Una original Compré tres copias Pero di no a la piratería Aunque yo las compré Entonces está mal Entonces no No sé Hagan lo que quieran Pero bueno Aquí va la sorpresa Que les había comentado Y es que voy a hacer Un directo En el que haga Un torneo de mil personas Y el ganador Se va a llevar A su casa Un bebé Dragón De peluche Como este Y es que acaba lo bueno Y es que el directo No lo voy a hacer Mañana Ni en tres Ni en cuatro horas Lo voy a hacer justo En este momento Que subí el video Así es amigos En este momento Estoy en directo Y cada vez que suba video Voy a hacer lo mismo En la descripción Tienen el link del directo Así que vayan Para ver si se pueden ganar Ese bebé dragón El directo Lo voy a hacer En una plataforma En la que voy a estar Haciendo directo Así que síganme Que se llama Mixer Ahí voy a hacer Sorteos de gemas Preguntas y respuestas Voy a hacer de todo Así que por favor Vayan Así que amigos Espero que les haya gustado Este video Péganle un buen like Si te gustó Por favor Pégale un buen like Porque esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Te espero en el directo En este momento Así que ve ya Ve ya Y nos vemos En el siguiente video Amigos Yo soy Androx ¡Suscríbete al canal!